Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos ver los comentarios que hemos realizado en youtube por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás youtube es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para poder ver videos, distraernos, etc y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de youtube para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como podemos ver todos los comentarios que hemos realizado en youtube que como sabrás en nuestro canal hemos hecho un video sobre esto acerca de como ver los comentarios pero desde nuestro teléfono móvil por lo que en esta ocasión te voy a enseñar a hacerlo pero ahora desde nuestra computadora para esto basta con dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá en tu computadora debes venir a tu navegador vas a dirigirte a youtube y vas a introducir la cuenta en la que quieres ver los comentarios ingresas a la página principal y una vez acá cuando hayas iniciado sesión con tu cuenta debes venir en la parte izquierda donde dice historial una vez estando en el apartado de historial vas a venir en la parte derecha y vas a ver una opción que dice comentarios simplemente le das un clic y acá adentro vas a ver todos los comentarios que has realizado en youtube te va a aparecer por fechas, el comentario que realizaste, etc en este caso solamente tengo un comentario pero si eres una persona muy activa para realizar comentarios te van a aparecer todos los comentarios que has realizado en youtube como pudiste ver es bastante sencillo revisar los comentarios que realizaste dentro de la plataforma de youtube ya sea en diferentes canales, diferentes videos, etc debido a que en el panel donde te mencioné anteriormente vas a poder visualizarlos uno a uno si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós